Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, acabo de pasar el primer control para hacerse el test del COVID-19 aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles hay bastantes sitios, hay bastantes lugares, pero en todo California hay muchos más. Pero uno de los lugares más, digamos, concurridos es precisamente aquí el parqueo del Doyer Stadium. En este lugar hay cientos de vehículos que están en este momento, cientos de personas, pues, que están en este momento haciéndose la prueba o buscando hacerse la prueba del COVID. Las últimas informaciones es que la enfermedad está fuera de control y quiero comentarles también de que la cepa, esta cepa nueva, ¿no? Esta mutación nueva que se ha conocido a nivel ya mundial, pues, obviamente, ya se ha dado o ya se han registrado los primeros casos aquí en California. Pero bueno, no quiero hablar de eso nada más. Este era un intro de mi video para informarles a ustedes también cómo está la situación. Mis estimados amigos, bueno, antes, mis estimados amigos, bueno, después de haberles mostrado algunas imágenes sobre cómo estaba la situación o cómo está la situación aquí en el Doyer Stadium, quiero decirles que a mí me gustan mucho los videos populares y he encontrado tres videos importantes. Uno de ellos, una llorada de Rodolfo Parker tratando de convencer allá en un cantón, no sé, porque él no va a la ciudad, él no va a los municipios aquí cerca, ¿no? Soy a Pango y Lopango, mexicanos, digo, no va a las grandes urbes porque lo pueden agarrar a mangazos, por no decir otra cosa, le pueden tirar huevos, por no decir otra cosa. Entonces se va allá debajo de un palito de esos que tienen sombra y comienza a proliferar cualquier insulto, cualquier difamación en contra del presidente de la república. Ahí en ese lugar van a ver este video. Está hablando él de la corrupción y dice a nosotros que nos vean nuestras manos como si no supiéramos la historia de Rodolfo Parker y todo lo que ha hecho en el pasado. Recordando lo de España, recordando los 30 mil dólares de la partida secreta, etcétera, etcétera. El hombre no tiene moral, pero tampoco tiene vergüenza. Eso sí hay que decirlo francamente. Y otro video en esta colección de videos grabados espontáneamente. Van a ver cómo una ciudadana se para frente a un edificio en donde están desplegando una enorme pancarta de Mauricio Ernesto Vargas, el Chato Vargas. Bueno, y ella hace una remembranza de que en ese mismo lugar, en tiempos anteriores desplegaron una similar de el expresidente Mauricio Funes y dijo y hoy está en Nicaragua huyendo de todas las acusaciones y de todas las órdenes de captura. Resulta que quien esté en el gobierno no solo tiene endeudado al país entero de cada 100 dólares que producimos, 98 ya los debemos, sino que además se apropió, se quedó con el pisto de las alcaldías, de 262 alcaldías. No le bastó al señor Bukele quebrar la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, quebrar la alcaldía de San Salvador. Hoy nos tiene quebrado como país y se llevó de cuenta el dinero de las 262 alcaldías a nivel nacional. ¿Quiénes estamos en el deber moral de denunciar a los cuatro vientos semejantes cosas? Los demócratas cristianos, porque somos un partido de principios y de valores. A nosotros que nos miren nuestras manos. Está tirando plata el Chato Vargas para que le pongan esta gran pancarta. Solo me recuerda cuando la primera vez que la puso ahí fue el señor que está en Nicaragua, don Wichito Funes. Y miren cómo terminó. Pero la pregunta del millón es si ya lavaron el chaleco, ya pidieron perdón. ¿Por qué les da pena poner la bandera? Pues miren mi chiquita la bandera de arena que ponen. ¿Por qué les da pena? Ah, quizás porque no han devuelto lo robado, ¿verdad? Y que no nos echen los últimos 30 años y que nos digan que somos los mismos de siempre. No estuvimos en el gobierno los últimos 30 años. Lo que podemos notar en esto es que la gente, por ejemplo, que llega a ver a Rodolfo Parker no lo llega a ver porque quiere escuchar su discurso. No, lo llega a ver porque quiere escuchar su demagogia. Lo llega a ver porque quiere escuchar qué va a decir en contra de nuevas ideas y del gobierno del presidente Nayib Bukele. Si no lo difundieran estos videos, es lógico que son como, digamos, gente que está apoyando al presidente, pero que al final pues graba esos discursos. Y en el otro, pues obviamente la gente no va a olvidar nunca los robos y saqueos y de cómo los políticos de unos y otros partidos, tanto del FMLN como de arena, son igualitos. Pero bueno, mire, Ernesto Mason, el que habla de paz, el que dijo en el discurso recientemente del lanzamiento de campaña del Partido Arena, que dijo que no hay que dividir a los pueblos, que hay que mantener la armonía, la paz en una época de Navidad. ¿Sabe qué ha hecho? Ha despedido, está dejando sin trabajo a decenas de trabajadores y entre ellos madres de familia, madres solteras. No le importó, para que vea que esa hipocresía, doble discurso, el de Ernesto Mason, el de estos dirigentes del Partido Arena. Pero vea, ahí le dejo un testimonio de una madre soltera hablando sobre cómo va a ser su fin de año. La variante, mi hijo no puede pasar por el truco en el seguro porque este señor no está dando la prestación al seguro. Yo tengo el truco en el camino y ahí tampoco lo puedo ocupar porque este señor tampoco va a la retención. O sea, viene, nos viene a perjudicar. En el trabajo nos quiere venir aquí a decir que son las monteras. Y nos así. Yo me siento que, yo he sido responsable con mi trabajo desde el primer día que he venido aquí. Siempre le apoyé. Y ahora viene él a querer privatizar un servicio de toda la gente. Y no solo nos va a afectar a nosotros, también a las demás personas porque les va a aumentar el impuesto. Y nosotros en donde quedamos. El estadio de los Doyers, que es uno de los sitios más grandes que se ha habilitado precisamente para hacerse la prueba del COVID. Lo que ve al fondo allá es precisamente las cabinas en donde uno puede hacerse la prueba. Y mientras les digo y les hablo un poco sobre el último mensaje de Milena Mayorga, la embajadora de El Salvador en Washington, que dice que se va a fortalecer las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Bueno. De los cinco años que gobernó el PDC, los 20 años de Arena y los 10 del FMLN. Pero gracias a Dios eso llegó a su fin. Y la más grande noticia para mí fue que Dios siempre me puso del lado correcto de la historia. En este año tuve que asumir una postura ética y moral por las cosas que vi en el partido de Arena, al cual renuncié. Y pude ver cómo ese partido terminó por adoptar el manual de oposición del FMLN. Y en la asamblea, siguiendo la agenda del PDC. Ese fue un ciclo vergonzoso y la historia se encargará de contarlo. Nuestro presidente me pidió que los representara a ustedes aquí en Washington. Y puedo anticiparles que las relaciones entre nuestras naciones hermanas, Estados Unidos y El Salvador, serán las mejores de la historia. El primer día lloré porque para mí era imprensable el gran cariño de la diáspora. Me fueron a esperar al aeropuerto con tantas muestras de precio que me faltará vida para agradecerles. Una compatriota viajó por 10 horas ida y vuelta desde Nueva York para venir a recibirme. Así he iniciado mi trabajo. Como siempre han sido mis actos, haciendo lo justo y lo correcto. Y ahora, lo diligente. Ya hemos comenzado una intensa agenda con senadores, congresistas, líderes locales y de nuestra querida diáspora. Me he sentido en casa con el cariño con el que he sido recibida. Hace unos días, nuestro presidente nos pidió hacer un esfuerzo extra para cambiar la modalidad de entrega de pasaportes. Y ya estamos viendo los primeros resultados. En materia de servicios, les voy a compartir un video de lo agradecida que está nuestra diáspora con nuestro presidente Bukele. Porque ya se comenzó a agilizar la entrega de pasaportes. Un gran equipo de gobierno, coordinado por nuestra canciller y con encomiable apoyo del director de Migración y Extranjería. En esta parte, equipos especiales están trabajando en horarios extraordinarios, incluyendo fines de semana, para emitir documentos de identidad y pasaportes para nuestros con nacionales. Aprovecho para agradecer de manera especial la disposición de la Dirección de Migración y Extranjería, que ya ha desplegado los primeros equipos aquí, junto a un gran equipo de nuestro cuerpo consular. Las expresiones de agradecimiento hacia el presidente Bukele las estamos recibiendo ya por las nuevas medidas administrativas para la entrega de pasaportes. Y no tienen nada que agradecernos. Es nuestra obligación y es un mandato de nuestro presidente Bukele. Las giras de trabajo de nuestra canciller, la del ministro de Trabajo Rolando Castro, cada cual en su área, está rindiendo frutos para el futuro del Salvador. Ya llegó el primer contingente de compatriotas a Estados Unidos, con visas para trabajadores temporales salvadoreños. Esta migración regular está logrando trabajos por temporadas y ha sido el propio ministro de Trabajo quien ha cumplido una intensa gira para lograr más oportunidades. ¿Pero por qué recordé ese oscuro manual de los diputados? Nuestro presidente autorizó un presupuesto de 15 millones de dólares para modernizar los servicios consulares. Todo para hacer más expeditos los servicios que presta el gobierno a nuestra diáspora. Y los diputados prefirieron mejor autorizar transferencias a sus ONGs, fundaciones o tanques de pensamiento, como ellos le llaman. El año que está por concluir es histórico por varias razones. Fue el año de la defensa de la vida y sin duda será el último año de la generación de políticos más oscuros y corruptos del primer centenario de nuestra independencia. Ya ha comenzado la campaña y ahí lo veremos con sus prácticas más sucias para financiarlas. Pero de que se van, se van. Disfruten con sus familias de estas fiestas y por favor no dejen de orar por nuestro trabajo, por el presidente Bukele y su familia y por supuesto por su gobierno. Les expreso mis mejores deseos, gracias por su mensaje de cariño y que Dios me lo bendiga.